Alba Vila, muy buenas noches. ¿En qué se basa este informe para rebajar del casi millón de personas a las 292.000 asistentes en la diada independentista? Cuéntanos. Buenas noches Gonzalo. Vamos a ver detalladamente ese estudio. Se ha realizado a través de 30 imágenes procedentes del seguimiento aéreo del canal TV3. Cálculos de longitud y densidad con la ayuda de Google Maps. El número de asistentes se obtiene con una simple multiplicación superficie por densidad. La Guardia Urbana de Barcelona dio una cifra de asistencia de 815.000 personas. La estimación de la delegación del gobierno bajó la cifra a 370.000 participantes. Pero el informe de la Universidad de Florida rebaja estas cantidades y se puede observar que los datos de la policía y guardia urbana son prácticamente imposibles. Veamos un ejemplo. En Barcelona, antes de nada tenemos que saber cuál es la superficie de la zona y posteriormente se realiza un cálculo de cuál es la densidad media. Esta se obtiene el resultado de la captura de varias imágenes de ese mismo día. De esta forma tenemos una cifra resultante de entre 143.000 y 96.000 personas. Un dato que dista bastante del casi medio millón que ofreció la Guardia Urbana de Barcelona. De este estudio se desprende también que son prácticamente imposibles estas cifras, ya que en un metro cuadrado caben cuatro personas de manera holgada. Los expertos han señalado que había una densidad de 10 personas por cada cuadrado que pueden ver en sus pantallas, muy lejos de las 28 que apuntan las cifras oficiales. Además, más de 28 personas por cada uno de estos cuadrados provocarían un colapso y se limitaría a la movilidad de estas personas. Se desprenden, por tanto, los siguientes resultados. En Tarragona se manifestaron 65.000 personas, en Salt 47.000, en Lérida 28.000 y en Berga 12.000, además de las 143.000 en Barcelona. Queda clarísimo. Muchísimas gracias, Alba, por este estudio. Para tener alguna pista más de este informe tenemos conexión con Sixto Cadenas, que como saben es miembro de Sociedad Civil Catalana, a quien ya saludamos. Señor Cadenas, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, para los ciudadanos que nos estén viendo, ¿a quién creer? ¿A las fuentes oficiales, Guardia Urbana, Generalitat o al informe que ustedes han presentado sobre la asistencia y afluencia en la diada? Bueno, esto queda criterio del oyente, ¿no? Pero bueno, Sociedad Civil Catalana ha hecho este encargo de este estudio, donde se explica con detalle el método utilizado para llegar a estas cifras, ¿no? Y creo que queda claro y patente que no corresponden para nada con la realidad, ¿no? La Guardia Urbana debería explicar, en base a qué saca esa cifra tan desproporcionada, ¿no? Bueno, señor Cadenas, ¿cree que el suflé independentista se está deshinchando a tener de lo que estamos viendo, de lo que dicen las encuestas, y de la afluencia menor a todas luces, independientemente de la asistencia que hubo el pasado 11 de septiembre? Bueno, eso es lo que es una de las conclusiones a las que se puede llegar, ¿no? Yo soy partidario de que tengamos en cuenta que aunque la cifra que sale en total de 292.000 personas es una cifra muy elevada, y por tanto no es despreciable. Lo único que pasa es que el independentismo infla esas cifras con la intención de dar la imagen de que la gran mayoría de las sociedades catalanas está por la secesión, ¿no? Y claro, esto de hablar de suflé, de subidas y bajadas de suflé, a mí me da mucho miedo, porque la realidad es que ellos estén siguiendo su hoja de ruta como si nada de esto estuviera pasando. Es decir, que por tanto que el suflé es posible que haya gente que no tenga, digamos, esa fuerza para salir a la calle, como en otras ocasiones anteriores, que por cierto tampoco correspondían a las cifras oficiales con los estudios que nosotros hemos realizado, en las cifras también había unas diferencias importantes en las cifras, ¿no? Quiero decir que esto de suflé, pues sí, es posible que alguno pueda interpretarlo así, yo sinceramente confío en que no se baje la guardia porque están siguiendo su hoja de ruta al milímetro y sin pararse en ningún momento. Queda clarísimo. Pues señor Cadenas, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo y muy buenas noches. A vosotros buenas noches.